Si recibe beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria o SNAP, verá un cambio a partir de marzo de 2023. La cantidad adicional de emergencia de SNAP federal dejará de ser depositada. Esto significa que dejará de recibir el segundo pago mensual existente desde abril 2020. Seguirá recibiendo la cantidad regular cuando reúne los requisitos de ingresos y número de personas de su hogar. Los beneficios se pagan una vez al mes, basado en la primera letra de su apellido. Puede ver su fecha de depósito en jobs.utah.gov. Los requisitos para el SNAP no han cambiado y usted no necesita hacer nada. Si necesita ayuda para cubrir los costos de los alimentos, póngase en contacto con la oficina local de Community Action o llame al 211 para obtener información sobre los bancos del comido locales. Puede encontrar más información en jobs.utah.gov.